Amigos de La Mechita, los saluda Jairo Larte en este subcanal con toda la información de la América, análisis, rumores, noticias, todo lo que ustedes quieren saber de nuestro equipo amado. América enfrentará a La Guaira este miércoles por la quinta fecha de la Copa Libertadores en un partido que si me preguntan a mí es el partido más importante del semestre. ¿Y por qué? En este momento La Guaira se encuentra en el tercer lugar del grupo en Copa Libertadores con tres puntos y menos un gol, detrás de Atlético Mineiro que es primero y Cerro Porteño que es segundo. América está en el último lugar con menos cinco en goles y tan solo un punto. Pero para América seguir aspirando a lograr el cupo a Copa Sudamericana debe ganar el partido de este miércoles en Santa Cruz de la Sierra y ojalá con una buena diferencia de goles. Por eso para mí es el partido más importante del semestre y Gerson González tiene una gran responsabilidad y ojalá podamos conseguir ese objetivo de al menos seguir en un torneo continental como la Conmebol Sudamericana. Sería muy importante a nivel deportivo y también en la parte económica porque clasificando América tendría la opción de recibir un dinero importante. No solo importa este partido, es claro, ustedes dirán, pero quedaría el partido con Cerro. Sí, pero el primer paso es poder ganar a La Guaira y pasarlo en esa tabla de posiciones. Ahora bien, las noticias para este partido son buenas. En primer lugar, después de las pruebas de COVID, el plantel no tiene contagiados y eso quiere decir que en la mayoría el plantel estará a disposición para Gerson González enfrentar este partido. Tenemos dos bajas, una como ustedes saben son disciplinarias, es la baja de Kevin Andrade por expulsión ante Atlético Mineiro y también tenemos la baja de Cristian Arrieta por acumulación de tarjetas amarillas. En el caso de Cristian Arrieta, su reemplazante sería Daniel Quiñones, el ratón Quiñones, que regresa a la convocatoria y estaría en el lateral derecho. Por el lado de Kevin Andrade, hay una muy buena noticia y creería yo que es la mejor noticia que podemos recibir los hinchas con miras a este partido tan importante y ese regreso a la convocatoria de Marlon Torres. Marlon Torres está confirmado entre la convocatoria y seguramente estará en el partido del miércoles para enfrentar a La Guaira. Los convocados por América en este partido son Graterol, Joao Rodríguez, Malagón, Pablo Ortiz, Murillo, Paz, Cambindo, Novoa, Moreno, Vergara, Daniel Quiñones, como les decía, Yesus, Cabrera, Torres, Sánchez, Lucumí, que se recuperó. Ese es otro regreso importante que esperemos que Lucumí nos dé lo que hasta ahora no ha podido dar con América y que en este partido pueda brillar y los partidos que siguen. Héctor Quiñones, que seguirá siendo el lateral izquierdo muy seguramente. Carrascal, Ureña y Ramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto también? Si miramos la convocatoria, seguramente América en la parte delantera también tendrá el mismo equipo con Vergara, con Ramos y con Santiago Moreno. Otra cosa importante, si notaran la convocatoria, Ureña también era duda y va a estar en el partido. O sea que América básicamente tiene casi que a todo su plantel, a excepción de, como les decía, de Andarade y también de Arleta. Yo estoy con toda la fe de que el partido va a ser muy bueno para la América, que se van a sacar los tres puntos, vamos a lograr la primera victoria y nos pondremos en carrera para llegar a esa Copa Sudamericana, que es muy importante, como les decía anteriormente, por todo lo que significa a todo nivel del equipo. Y que el equipo no se quede este año ya sin torneo internacional para pelear. Entonces, amigos de La Mechita, es muy esperanzador el panorama. Con lo que les digo, buenas noticias, regresos, regreso a Lugumí, regreso Ureña a la convocatoria, Daniel Quiñones y la mejor noticia que es Marlon Torres, que además de todo esto, tener al plantel completamente sano a disposición de Gerson González. Es muy importante para América, aunque sea como paliativo en este semestre, lograr ese cupo. Y creo que todo el equipo y el mismo Tulio Gómez lo saben, la hinchada también. Entonces, amigos, pues quiero leerlos, saber qué opinan, cómo ven la convocatoria, creen que faltó alguien, les sobra alguien de esa convocatoria, que creerían que no debe estar, cuál es su pálpito ante la Guaira, creen que América sí puede sacar este resultado, que es muy importante, o ya definitivamente ustedes están pensando en el segundo semestre, le creen a Gerson para este partido, con los jugadores que han convocado. En fin, quiero leerlo en esa cajita de comentarios, que me apoyen si les gustó el video con un me gusta, y además que ayuden a seguir creciendo este canal, que sigue, sigue creciendo el número de suscriptores. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que todos nuestros videos, que estamos haciendo un video diario con todas las noticias, les lleguen. Bueno, amigos, se despide su amigo Jairo Larte, se les quiere mucho, cuídense.